Lo que te voy a contar es una historia sin par, de alguien muy singular, seguro te va a gustar. Entonces, vamos a comenzar. No es gato, ni pez, no es tortuga, ni ratón, tampoco camaleón. No es elefante, ni dragón, no es sapo, ni gallina, y tampoco serpentina. No es así, ni es asá, no es esto, ni es aquello, y tampoco tiene cuello. No es rojo, ni es azul, no es verde, ni es violeta, es eso y solo eso. ¡Es un tuque en camiseta! Si se enoja, se estira, y si grita, ¡tucutrón! 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 Es porque se enoja un montón. Si se ríe, se ensancha, ¡tucutrón! 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 Si se entristece, se encoge, y si llora, ¡tucutiqui! 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 ¡Tuc se enoja, llora y piensa, y si piensa, ¡tucuteque! 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 Camina y piensa, ¿por qué no hay nadie como yo, igualito? Igualito, igualito, y caminando, y tucu, caminando, y teque, tucu, que escuchó, tucutá, tucutá, tucutá. Un pasito, y tucu, dos pasitos, y teque, tres pasitos, y tucu se encontró con tac. ¡Tuc se encontró con tac! ¡Tuc se encontró con tac! ¡Tucu, teque! ¡Tucu, tiqui! ¡Tucutá! ¡Tucutí! ¡Tucutí! ¡Tucutá! Y el cielo todito se entucutó. Y juntos los dos, ¡tucutá, tucutá, 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 tucutá por acá, tucutá por allá, tucutá, que será, tucutá, tucutí. Vamos juntos a vivir, y una casa a construir, tendremos gran porvenir. Aquí nos vamos a quedar. Un pueblo, vamos a fundar, para quien lo quiera habitar. Muy felices vamos a estar. Con tranquilidad, amor, felicidad, comenzó a crecer la panza de tac. Y después de nueve meses, llegaron cinco tucutitos, pelones y redonditos. Y después de algún tiempo, una tarde de mucho viento, llegaron sin avisar a este pueblo singular, habitantes muy extraños, buscando un nuevo lugar. La primera en llegar fue la familia Pajopez, volando del revés. Rata gata y pato gato, perra chuza y perro sapo, gallisauria y reina cerda, peludo cerdo león. Todos llegaron de sopetón. Una noche silenciosa pareció muy curiosa una familia misteriosa con sombrero y traje, mucho equipaje. Los caripótamos llegaron en filas muy ordenadas, con sus caras ovaladas, sus antenas estiradas, sus patas bien calzadas y sus caras encantadas. Todos buscan a los tucutitos, familia muy afamada. El último en llegar fue el jirafante rayado, pues venía muy cansado por sentirse tan pesado. Por el camino sombreado, las tortigas en hilera avanzaban muy ligeras. Me olvidaba de contar, pulgaraches y avispejos, todos vinieron a buscar pelos donde habitar. Y como son envidiosas, llegaron las cangreposas a ocupar rápido las rosas. El lugar se llenó y un pueblo se creó. Viven juntos en montón, todos juntos y contentos, pasan grandes momentos. Tukitak piensa en todo el tiempo, qué alegría, qué alegría tener tanta compañía. Otro día que se va la luna, en la ventana está, y los dos, tucuta, 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 tucuta. ¿Qué será? Tucuta, 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 tucuta.